Hola amigos inversores, soy Pau Antos, soy inversor desde hace más de 15 años, he invertido e invierto en inmuebles, en bolsa y en negocios y hoy quiero hablarte de la bolsa, quiero hablarte de la bolsa porque muy a menudo, casi todos los días diría yo, nos van bombardeando con distintos productos financieros y uno de esos productos son sobre todo los PIAs pero también los Cialp, son productos de ahorro a largo plazo que los bancos tienen mucho interés en vendernos porque de alguna manera nos están atando a esta entidad financiera durante muchos años, efectivamente esto que tengan interés, bueno, está bien pero tenemos que pensar si es bueno para nosotros o no, yo creo que es un producto que no es bueno para todo el mundo evidentemente es un producto que digamos te lo explican con unas grandes ventajas físicas que tienes hoy pero no te explican el problema que tendrás cuando lo vayas a recuperar especialmente si lo vas a recuperar de una vez y te animo a que busque información sobre esto, es un producto que por lo general no tiene unas grandes rentabilidades y a mí me gusta siempre, de hecho uno de mis filtros en mis propias inversiones son hablar siempre de dos dígitos de rentabilidades superiores al 10%, en ese caso muy pocos de estos productos consiguen rentabilidades superiores al 10% y eso también es otra cosa que me tira para atrás y después los gastos que tiene, es verdad que esos productos a menudo tienen unos seguros de vida incluidos y tienen como, bueno, tienen ciertos gastos, ¿no? pero si realmente no vas a usar ese producto, el seguro de vida, que esperemos que no, o tienes otros seguros de vida contratados, ¿vale? quizá no tenga tanto sentido este producto como un fondo de inversión en bolsa a luz, ¿no? un fondo de inversión en bolsa más tradicional, ¿vale? como digo, estoy hablando de los Sialp y estoy hablando de los Pías porque me preguntáis pero no es mi intención dar evidentemente ninguna recomendación yo simplemente en este canal comento, ¿no? dónde invierto, qué hago, qué me funciona, qué no me funciona y sobre todo, bueno, pues cosas que veo tan claras como los Pías y los Sialp pues intento transmitiros, ya que me preguntáis, intento transmitiros ahí mis ideas, ¿no? son una vez más mis ideas, aplicarlas o no, cogerlas o no, modificarlas o no, ¿vale? son mis ideas para que podáis analizar mejor y que actuéis, ¿no? en consecuencia cuando una persona del banco os ofrezca este tipo de productos, ¿vale? entonces fijaros muy bien a nivel fiscal si os interesa porque os venderán la fiscalidad hoy pero como digo, en el futuro tienes que también pagar unos impuestos cuando esto lo rescates cuidado con esto y además esto puede cambiar el tiempo porque las leyes fiscales cambian constantemente, ¿vale? a peor o a mejor, ¿vale? en cualquier caso y también fijaros la rentabilidad que tiene este tipo de productos que para mí es el filtro de decir, mira, yo este producto no me interesa, ¿vale? evidentemente yo también veo, y esto sí que es una reflexión que quiero compartir que muchos inversores realmente lo que quieren es, mira, tengo este dinero voy poniendo 100 euros cada mes aquí, 200, 300, pongo una cantidad ahora y me olvido y que pasa el tiempo y ya veremos si tengo suerte o no un inversor no es alguien que tenga suerte es alguien que planifica, ejecuta y si las cosas salen mal, corrige, ¿no? pero es una persona que tiene un plan y es una persona que es más activa invirtiendo al menos mi manera de ver las inversiones no se debe decir, pongo aquí 300 euros cada mes en este Pias y dentro de 25 años ya veré si esto era tan bueno como me decían hoy, ¿vale? no, no es la manera, al menos no es mi manera de entender las inversiones por lo tanto mucho cuidado con esto porque la comunidad generalmente trae bajos resultados la comunidad trae bajos resultados porque, bueno, te pones ahí, hay unos gastos hay unas comisiones, hay unos seguros, etcétera, de vida generalmente pero esto a largo plazo, digamos, que quizá no es lo mejor para ti, ¿no? entonces te animo a que seas un inversor activo un inversor preocupado por tu patrimonio y una persona que siga, digamos, unas pautas unas estrategias de entrada que tenga claros unos filtros y que diga, no, no, gracias, pero un producto que me da un 5% de rentabilidad anual, por ejemplo no me interesa, descarto el Pias, descarto el Seat y otros productos financieros te animo mucho a que seas más crítico con tus inversiones a que seas más crítico con lo que las personas te proponen porque creo que es la manera de avanzar y estoy seguro que si lo haces así tienes éxito nada más, como siempre, cualquier duda sobre estos productos, ¿no? ya me habéis hecho muchas, pero cualquier duda aquí abajo en los comentarios cualquier pregunta sobre inversiones también podéis dejarla aquí abajo y si os gustan estos vídeos sobre inversiones no olvidéis suscribiros a este canal darle a la campanita, suscribiros a este canal para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que están por salir nos vemos tú y yo en el próximo vídeo